¡Gracias por ver! ¡Abrazar! Travis Barbona ya vino al centro ¡Citanich! ¡Gol! 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 ¡De la Academia! Hay una falta, marca ¡Upa! Se calentó el partido, Butoni con Citanich Señores Rojas, pulsado Es pulsado el hombre de Arsenal Yobi Atención que el árbitro va a sacar una tarjeta Está amonestado Neri, sigue afuera Correcto, se va Yo sabía, decía Coudet Señoras y señores Le va a tirar Jiménez ¡Gol! Barbona al centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Isandro! ¡Gol! ¡Gol! Ya vino Jiménez ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le pega Jiménez? Respondió Arias González Montoya quiere pegarle Le pegó Al centro La buscaba Sigali París y el remate Ya lo tiraba Barbona Ya vino al centro Donati Atención Saracho Ya vino al centro A buscarlo va Donati Señoras y señores Saracho Para terminarlo Montoya, 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 Montoya Señoras y señores Ganó La Academia